Ezequiel González, bueno, ese te tocó, destino nuevo, lugar nuevo, pero la verdad que, ¿qué segundo tiempo han demostrado llevándose por encima a un rival duro como este Dalmier? Sí, el tiempo parejo, el tiempo parejo, nosotros, viste, somos un grupo nuevo, son muchos jugadores que llevamos ahora entre pretemporada, y la verdad que lo llevamos bien, lo llevamos bien, lo arrancamos muy bien, y este partido el primer tiempo fue parejo, los golpean ellos primero, pero después del entretiempo, viste, fuimos todos juntos, todos, viste, luchando por lo mismo, que es lo que quieren todos, que es ganar, y jugando la idea que nosotros proponemos, intentar jugar por abajo, jugar en equipo, viste, que todos sean partícipes del ataque, y creo que nos fue bien, nos fue bien, hubo una expulsión rápida para el otro equipo, y eso también, viste, ayudó a poner impronta y con uno más, poder manejar el partido y tener situaciones de otro. Aparte mostró una linda versatilidad, porque tres en el fondo, cuatro, después con la expulsión también se fue modificando el dibujo, el esquema, no cayeron en la de si, bueno, vamos a buscar con pelotazo o bochazo, no, no, siguieron tocando por abajo, Martín fue un golazo, pero a ver, pueden haber sido varios otros, que bueno, de Renzo que le sacaron en la línea, muy buen juego mostró el equipo. Y eso es, gracias a los jugadores que tenemos, vamos a jugar 4-3-3, 4-4-2, el número que usted le quiera poner, pero que el día sea siempre la misma de intentar para poner, gracias al protagonista, a ver el partido que se va a poner, poder, partidos que no, y eso hay que leerlo, pero siempre vamos a intentar y vamos a intentar jugar esto. Bueno, te tocó, vimos recién el apoyo de la familia, muy importante, así que bueno, Sequel, desearte lo mejor, porque la verdad que habías apreciado deslumbrando, y la verdad que acá vas a tener las chances y las oportunidades que vos has demostrado que te las has ganado. Sí, estoy muy contento por la oportunidad que veo, que veo ahora, así que hay que aprovecharla e intentar dar lo mejor y que sea un gran año para todos. Muchísimas gracias, Robás.